Es la causa donde se ha juzgado a un civil, al máximo responsable civil de la represión en la provincia de Buenos Aires y esto abre el camino a todos aquellos civiles que estuvieron en la banda asesina del Coronel Camps de que van a ser juzgados. O sea, en esto se demuestra que fue una dictadura cívico-militar y que los civiles que estaban gozando de plena libertad en la democracia por falta de investigaciones han sido esta vez descubiertos, han sido mostrados, señalados como culpables y Jaime Smart ahora y el resto después van a terminar sus días en una prisión común que es donde deben estar los asesinos. Sería muy importante que Mañeto y Mitre se vengan a declarar en los juicios porque hay que demostrar cómo obtuvieron los bienes durante la dictadura grupos económicos al cual les pertenecen la Nación y Clarín. La Nación acaba de ser denunciada por el tribunal en el sentido que han tratado de influenciar este juicio y realmente es una satisfacción ver cómo hoy se denuncia a los poderosos de otrora y se condena de esta manera y se hace justicia y creo que la gente está contenta por eso. El reclamo nuestro es de juzgar a los civiles, a todos, a Martínez de Hoz, a Klein, a Alemania, a todos esos que robaron y a los que fueron responsables de la desaparición de miles de personas. Ya se está también incriminando a los que tienen industrias y han entregado a sus obreros. Ahora este que era funcionario y era parte de una historia de represión, muerte y tortura. O sea que nos parece bien empezar y este es el punto inicial para que suceda con otros juicios en adelante. Hace siete años cuando la asociación planteó que había que ir por genocidio, nos decían que estábamos locos, que eso no se podía, que eso no se iba a lograr y lo planteamos en absoluta soledad y logramos que se reconociera. Hoy, cuando el fallo aclara que es delito de genocidio y todas las partes lo pidieron, bueno, es demostrar que vale la pena seguir trabajando, que no hay que bajar los brazos nunca y hemos tenido enormes ejemplos de por qué no hacerlo. ¡Gracias!